¡Hola! Hachukienses, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite. Hoy vamos a jugar, como ya he dicho, a Fortnite. Vamos a empezar. Yo soy este, mirad que guapo. ¡Bien! Cargando. Ya, ya estoy aquí. ¡Muere! ¡Bien! ¡Bien! ¡Malacha, bye! ¡Bien! 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 una segunda ronda. Haremos tres rondas, ahora va la segunda y la tercera. A ver, cargando... ... ... ... ... ... ... Soy un lobo Mere, mere, mere Un par, un par, un par Vamos, vamos. Sí. Hola. ¿Qué? Ah, me acababa de sentar ahora en el sofá. Uy, estoy cansadísima. ¿A qué? Mira. Tanco, ¿no? Tanco. ¿Qué? Me voy a que estoy cansadísima. Me voy a que estoy cansadísima. Espera. Espera. Espera un momento. Ya hemos hecho la segunda ronda. Me acaban de matar. Mira. Así que ya está. O este, no sé si. Chicos, chicos. Vamos a la tercera y última ronda. No es que lo haga a propósito, eh. Pero es que soy muy malo jugando por mí. Mira. Bueno, chicos. Vamos a hacer la tercera y última ronda. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Bueno, a partir de ahora os voy a llamar Hachuquenses. Hachuquenses. Bueno. Chicos. Porque ahora son Hachuquenses. Bueno. Fue. Es. Vuelo. Bueno. Bueno. Vuelo. 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 No, 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 no. Vuelo. Bueno, por favor. Vuelo. Vuelo. y a 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 b c a A ver chicos ¿Qué hay por aquí? 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 Chicos, a ver chicos, bueno, más bien dicho, Hachu piensas. ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? Bueno chicos, vamos a celebrar que no me han matado. Y bueno chicos, iremos dejando el vídeo por aquí. Y voy a ir dentro del tsunami. Chicos. ¿Qué hay por aquí? 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 Bueno, pues a ver chicos, voy a decir una cosa. No me ha sentado bien comerme eso. Chicos, chicos, me está doliendo un poquito la barriga. Espera. Espera, voy al hospital. Bueno... ¿Qué hay por aquí?